¿Qué rollo plebe? Somos el grupo Los Desvelados y... Y aquí estamos sus compas de la banda Imperio Le presentamos este corrido, aquí sigo chevereando Saluditos para mi compa Paco, dice plebe, márquenle Márquenle Temo, vámonos oiga Cuando naces para ser lo que hago Y el destino no puedo cambiarlo En mis ojos yo no me creo malo Pero para los americanos opinan lo contrario Para mi fue falta de respeto A los ratas que pusieron dedo Organizaciones de tres letras No creo que me cayeron por burro Sino por las minoteras Y ya les hace daño verme a gusto Así son las envidias del mundo Que porque tengo carros de lujos Y con las bebitas te disfruto Compa, esos son mis gustos Échale con Patricia Los Desvelados Desde Los Ángeles Échale con papá Paco ¡Imperio con papá! Soy sobrido de un desconocido Pero conocido allá en los sitios Buenas cosas no me has enseñado Bonita ciudad de Valiraguato Casi te ando llegando Nunca me van a ver enojado Porque sé que tengo un buen respaldo Mis padres saben cuándo los quiero A mi señora y a mis hijos En el corazón los llevo Aquí me tienes mis zancuditas Gracias por otro año de vida Por lo pronto ya pasó lo malo Otra vez algo afortunado Aquí sigo chevereando Y nos vemos compa Cuando Los Ángeles Inferio Desvelados Ahí estamos compa Paco Saluditos compa